La fabulosa, la extraordinaria, la extra santa, la extraalanz, la única, ¡Judna! ¡Hola! ¡Buenas noches! Gracias, buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya, ya, ya! ¡Bijón ya! ya no sé qué tienen estos son que se compran eso que les da esta efervescencia buenas noches tengo un invitado y lo voy a traer enseguida porque tenemos tantas cosas nosotros nos criamos juntos estudiamos juntos y todas estas cosas y próximamente pues va a presentar un gran espectáculo como pero pero de una magnitud increíble como claro nos acostumbra a todas esas cosas porque siempre que presenta un espectáculo se bota vamos a decir con un buen aplauso a mi amigo del alma dar y tibera no me aprietes que no también te hagas bueno es que es cariño y la pero no me tienes que apretar tan duro, porque estás bien, estás bien bonita, hacía tiempo delante de ella gracias siéntate Danilo, siéntate, mira, tú no sabes lo que yo soy capaz sabes que soy yo, soy hermana, tu hermana y hermano bueno, no sé, no sé, se dejó para atrás bueno, Daniel, ¿cómo tú estás? yo estoy magnífico aparte de que estás como coco, gracias a Dios dígete para acá porque me dicen que está en la ciudad pero sin bajar no, Dios me libre, yo a mi hermano, Dios me libre bueno, el próximo martes, empiezas en el hotel Caribe Egipto este, sí, el próximo martes con un proyecto muy, muy bonito que yo he visto unas cuantas cosas pero, ¿tú sabes lo que me tiene choqueado así? es que tenía que choquear Wilfredín en el hostel, ¿va a cantar contigo? yo también como Glenn Monroy me dijo que ese era Wilfredín ese era ningún Wilfredín tú también me dices que ese Wilfredín ese era Wilfredín, por favor ¿y quién es ese? bueno, es una sorpresa es una sorpresa o sea, es... o sea, que se parece a Wilfredín de verdad así de momento, cuando tú pasas de momento tú miras así, dice, yo quiero ser cantante y como que Wilfredín para Egipto uy, una cosa seria y ahora tú también igual que Glenn, oye esa persona seria es un concierto ¿cómo te la vas a jugar así? no, no, no con la promoción de mi espectáculo déjame decirte ¿de quién fue la idea de esa promoción? bueno, la idea fue mía y de una compañera muy original muy original pero qué bien te queda el negro negro con negro da más negro dos más dos son dos dos más dos son dos acuérdate que somos hermanas y hermanas y no se puede cometer sacrilegio bueno, pero no, no, no no sé, Daniel, este no por favor porque la gente después tú sabes que uno de por sí uno que es como poder ser artista está caliente mire y dilo si están por ahí te piensas todas las cosas exacto por favor yo tengo un amigo mío que lo tienen crucificado cada vez que lo cogen en pique y azucadero lo pelan ay, Dios mío que verdad que tú era ahora eso bueno, entonces el próximo martes lleva vamos a presentar lo que yo quiero hacer más o menos, ¿cómo? mira yo llevo muchos años cantando bueno, no tanto porque tú eres joven tú eres de mi edad no, yo me acuerdo que tú me llevabas del brazo de la escuela recuerdo eso recuerdo muy bien porque yo recuerdo que nosotros vivíamos casi frente con frente entonces tú salías de la escuela y me ibas a buscar doña Sabina velo a buscar a Arielito entonces me llevaba pero de todas formas de esa época hacia acá han pasado mucho tiempo bastante entonces yo he cantado muchas canciones y esas canciones afortunadamente se han convertido en éxito entonces yo dije voy a pero estoy hablando es que te dije aquí tienes un polvito de usted entonces todas esas canciones yo quiero las he recopilado y quiero exponérselas al público para hacerles vivir momentos que mucha gente al principio de mi carrera experimentaron cosas diferentes igual que yo entonces como hice dije bueno pues dejame entonces montarlas de alguna manera diferente y se me ocurrió buscar pero mejor es que vaya la gente allá claro que vaya allá y vean el gran espectáculo y claro que voy a ir a toda la compañera ya empiezas con tu celo ya empiezas con tu celo voy a ir con una amiga mía tú conoces a Bruno y Zacarias voy a ir con ella que es mi gran amiga yo estoy peor que los cardenales nadie ha decidido nada no hay entrada hay dos saunes este es el último si no yo que es una rolita yo le quiero un bombo una rolita por primera y que yo no te puedo ayudar es más mira con un toque yo me confundí te lo digo no yo sé que no porque somos nos queremos mucho y tenemos una amistad somos como hermanos pero tú no conoces a nadie que quiera yo lo sé pero aunque sea un wipe yo te voy a decir una cosa tú tienes que estar apresurando porque si no que mueves en todas las expresiones no tan solo no estén endurecen aquí no se puede venir en serio anunciar su espectáculo y hacer las cosas como debe ser porque aparte del gran espectáculo que nos va a presentar y que sabemos que va a ser un gran espectáculo porque no tienes acostumbrado a eso a presentar grandes espectáculos tienes unos discos nuevos saqué un disco de mis temas de tus temas ya está a la venta está a la venta y ha sido un éxito afortunadamente aquí en Los Ángeles en Santo Domingo en muchas partes estaba muy contento por eso porque son canciones que yo hacía tiempo que tenía recopiladas canciones que yo había escrito y la sacamos y ha sido un éxito tremendo más las canciones que hice con Alfa 4 de canciones de la IE que nos entregaron un disco de Platino de Platino y me dijeron que un secreto de los amigos de Nueva York que estuviste en el Madison en el Madison y que eso fue pero un lleno total fue bien lindo fue hermoso hubo una camaradería se mantuvo un magnífico y de ahí entonces ya en febrero voy a ir a Atlantic City a hacer vaya en febrero en febrero en febrero de los 7 y 8 vamos a hacer dos conciertos quitamos te voy a decir a Gladys que te tiene que retocar mejor las canas no importa las canas son de belleza me asustaste Javier sigue el sitio hablando entonces no voy a dormir más de estos programas porque porque que San Valentín que está acá de la boca cuantos apuntadores tú tienes todos son apuntadores todos huían agosto por un lado el compadre por el otro y el coleador que me está haciendo deja el dedo quieto de ella deja el dedo quieto ya no se el 29 voy a estar en el ya en ¿qué? vas a estar en un mes en un mes completo en el hotel te haré vas a ir entonces si voy a ir voy a ir vas a ir ya se van a con los pollos si me vas a invitar después ¿a qué? no que entonces invitarme para yo saber con cuánta gente va a ir para hacerte una mesa especial para ti te siga tú piensas que es invitación no no hay oportunidad no hay bre yo creo que ya si señores ya no sé ya no sé bueno entonces vuelves a Nueva York también si hubiera Nueva York hacemos el año que viene en febrero hacemos Atlantic City en el Autor Atlantic dos días los conciertos bien lindos después nos mudamos de ahí hacemos el Día de los Enamorados en el Lincoln en Nueva York así voy a estar yo contigo ayudándote retocando yo tengo quien me retoque ya y yo no necesito que me retoque mucho porque yo no necesito mucho retoque este que no que no no vuelvo a este programa porque no se me toque dice tú tú no somos hermano tú hermana yo hermano pero necesitas que me me lo van a negar no mira mira no dime si me necesito o no mira no no me soporta la mirada dale mucho éxito en el Hilton queridos amigos recuerden en el Hilton yo me comprendo así que tienen no me puedo decir que no pudieron ir por HBR tienen que su disco en el mercado y después nos iremos con la nueva yola retocarlo digo no a ver perdón a verlo no te vayas mira cuando vuelvas